Oscar Benigni, especialista en temas parlamentarios. Bienvenido, Oscar. Es un gustazo enorme, como siempre, tener tu evaluación, tu análisis de lo que ha acontecido esta semana y cómo se prepara justamente el Parlamento Nacional con el nuevo debate que se avecina allí en el Senado, ¿no? Contanos un poquito. Sí, todo bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mejor, mejor, mejor. Ya hay un tren de recuperación aquí activos otra vez. Así que eso ya es una buena noticia. Gracias, como siempre, por estar y acompañarnos. A vos y a todos los muchachos que habitualmente nos acompañan en este glóbulo 2024, estimado Oscar. A ver, contanos un poquito cómo está visualizando esto que se está dando, ¿no? Finalmente, Pedro, el gobierno logró el primer... O sea, a media, ¿no? Porque es una media sanción que obtuvo en la semana la media sanción del paquete fiscal y la ley de bases, ¿no? Que mi ley lo superaba con tanto ahínco desde hace mucho tiempo. Bueno, ahora, obviamente, mucho más... O sea, diezmado de los seiscientos y pico artículos, apenas doscientos... quedaron doscientos ochenta y ocho. O sea que... pero logró lo que en su momento podría haber hecho si acordaba realmente... Insistió, 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 pero pudo obtener un buen resultado, por lo menos en esta primera etapa, ¿no? Y logró, logró, te digo, no por... En realidad, lo que hay que decir acá y agradecerle, digamos, al gobierno tenía que agradecerle a los aliados, generalmente lo que yo hablaba antes es esto, porque políticamente hablando, tanto Pichetto, Ritondo, los sectores de la violencia radicales, y hacemos... o sea, el sector de los gobernadores, que respondemos a los gobernadores, lo que han hecho, digamos, bueno, apoyar... Y lograron una victoria importante, bueno, cosas que, por ejemplo, bueno, prácticamente no tuvo modificaciones en la ley de bases, sí en el proyecto fiscal, en ganancias mínimo y en ingresos brutos, pero lograron algo que en su momento, bueno, era casi imposible, por el enfrentamiento que tenía Milet con los legisladores, ¿no? Claro. Habría sido una negociación realmente reservada, muy particular, ¿no? que no se daba durante décadas en el Congreso de la Argentina, porque para tratar de revertir esa negatividad que había de inicio y lograr por lo menos un resultado medianamente favorable, no sabemos qué fue lo que se acordó en muchos aspectos. No se sabe medianamente, Pedro. Los acuerdos fueron... En el día primero la oposición le dio, la oposición, digamos, entre comillas, aliada, le dio gobernabilidad, gobernabilidad. O sea, en realidad, ahí los que tallaron fuerte... A ver, la gente, fundamentalmente, el PRO, que fue incondicional, le dieron 38 votos ahí. Sí, sí. Después Pichetto, porque el sector de Pichetto, que son 23 diputados, bueno, ahí votaron 20 a favor, sí, porque 20, algunos que han incidencias. Claro. No nos olvidemos que ese bloque es heterogéneo, porque hay con bien peronistas, socialistas, la coalición cívica, y algunos cordobeses, que también tienen una impresión muy particular, digamos, ¿no? Sí, sí. Y la unión cívica radical partida, partida en dos, aunque mayoritariamente, y es increíble, sectores incluso de lucho lo han votado, digamos, que en su momento se decía que no iban a votar, y hubo tres diputados, nada más, tres o cuatro diputados que votaron en contra. Lo que habría que analizar después, Pedro, ¿qué va a pasar? Porque esto hubo una... A ver, de entrada todavía, por abajo, por abajo de todos los bloques, ¿no?, de la oposición, subyace, digamos, una ruptura, no sé, o un nuevo realineamiento. Ahí está el tema. Un nuevo realineamiento. ¿Cómo va a ser esa recomposición, no? Si va a haber realmente un rearmado de alguno de los bloques, o realmente eso va a quedar muy acreditado por lo que resta del mandato democrático de este periodo gubernamental, ¿no? Eso es lo que genera bastante incertidumbre también, ¿no? Claro, y hay sectores, por ejemplo, que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si la economía funciona, ¿va a funcionar o no? Y no va a ser fácil. A ver, lo que va a pasar, por ejemplo, ahora ya anoche ingresó, ingresó en el Senado, este proyecto que ya el lunes empieza a analizarlo en las comisiones, van a conformar, y bueno, la idea del gobierno es aprobarlo la semana del 16, 17, tenerlo, no te olvides que el 25, él lo quiere, digamos, llevar como una victoria, a pesar del famoso 25 de mayo, por eso se estuvo moviendo tanto la secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario argentino, Karina Milley, junto a francos en las últimas horas directamente con bastante concurrencia, dijeron de manera reservada al Parlamento, justamente, argentino. Sí, en realidad el que lleva adelante, yo no sé, en realidad participa la hermana de Milley, Karina Milley, la jefa, como él se denomina, pero en realidad la voz cantante a él la llevó adelante francos, Guillermo Franco, y tuvo que ceder un montón de cosas, bueno, ceder, de hecho, en estas horas, digamos, está llevando una reunión, o sea, múltiples reuniones con los gobernadores. ¿Aprendió a negociar el mandatario argentino a través de la sugerencia que le dio su propia hermana y francos, y no ser tan estricto con algunos temas que se estaba conversando específicamente con algunos diputados puntualmente que, bueno, dicen de que lo condicionaron y que si realmente no se acordaba algún que otro temita puntual para sus provincias no iban a ceder y finalmente francos le dio un changüí como para habilitar esa situación? Sí, a ver, lo que hizo fue un cambio radical el que hizo Milley, una cosa, cuando él empezó a hablar públicamente de los ratas, los ratas, el parlamento, bla, 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 después se dio cuenta que, bueno, que no iba a obtener nada, no puede manejar, no puede gobernar, aunque él lo diga yo lo puedo gobernar sin la ley, bla, 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 mentira, imposible, es imposible, razón por la cual empezó a bajar su, bajar el nivel de confrontación y no por Karina Milley, en realidad Karina Milley en el parlamento, a ver, ahí hay que sacar el sombrero digamos a Guillermo Franco y a la oposición dialoguista, porque si la oposición dialoguista no cedía y no sé qué pasaba, no salía. No, no, no iba a salir nada, se le iba a trabar todo ahí, ¿no? Menos mal que dentro de todo hubo cierto tema de coherencia y distensión como para permitir que Franco pueda dialogar y establecer algún tipo de acorde de negociación, ¿no? Claro, y ahora en el Senado, en el Senado donde ahí, ahí sí tiene apenas siete, no olvidemos que en el Senado apenas siete senadores tiene, si no tiene, digamos, el acuerdo con los aliados, a ver, no te olvides, cuando, por ejemplo, se conformó las autoridades en la Cámara, obtuvo 39 a 33, porque el peronismo ahí tiene 33 senadores, clavados tiene 33, le faltan cuatro para ser 37, digamos, corón y lograr lo que quieran, pero no los tiene igual. De igual manera, esos 33, nosotros hicimos un porteo, yo creo que va a lograr finalmente el gobierno la sanción, está trabado en ganancias también, y el tema, el famoso tema del tabaco, donde ahí, digamos, van a presionar mucho, otra vez, hay sectores que no nos comparten lo que se aprobó, porque esto también fue un tema que entró por la modificación que estuvo a raíz, digamos, del pedido de una diputada radical de Jujuy, Sarapura, y el apoyo que tuvo la coalición cívica para que se hiciera esa modificación porque no se iba a tratar la ley del tabaco, o sea, la ley del tabaco no, los impuestos al tabaco. Ahí está, claro. Por lo tanto... Es un sector que viene muy golpeado también, ¿no? Y justamente... No, no, hay dos sectores, hay un sector que responde, digamos, a la multinacional y a un famoso señor denominado el señor del tabaco, un talotero, que maneja, bueno, que es el que no, según, según todas las denuncias, el hombre no paga los impuestos, entonces... Eso es lo que decía, ¿no? Que realmente ahí hay un desfasaje muy grande que esto está perjudicando evidentemente a un amplio sector de la economía tabacalera, más que nada, ¿no? Claro, de hecho, de hecho, por eso, de los dos lados hubo lobby importante, bueno, eso habría que ver qué sucede en lo que está trabajando un poco en el Senado, si van a aprobar lo que vino o van a rechazar, porque algunos senadores lo quieren rechazar, porque el hombre, digamos, a ver, respondería tal vez a ese sector, porque dice, bueno, acá hay dos polos, un sector que apoya a las multinacionales y otro sector que apoya a este señor, bueno, de las tabacasas tabacalera, zarandita. Ese es el inconveniente, yo creo que van a zanjar, van a zanjar, yo creo que porque no le queda mucho márgen a mi ley esto, para él sería una derrota también si es que los senadores modifican, porque si vos modificás una coma, tiene un gran diputado y él lo que quiere es que la ley, tener la ley antes del 25 de mayo, antes de que se firme el acuerdo nacional que es el acuerdo del 25 de mayo. Esto de alguna manera le dio una visión distinta a partir del momento que el presidente resulta un poco más permeable y entra en un diálogo más fluido a través de sus intermediarios con algunos sectores de la economía nacional que están realmente con serias dificultades. ¿Vos crees de que de alguna manera los senadores con la tremenda presión que tienen justamente de sus provincias van a acceder a hacer algún tipo de convenio o de tratamiento puntual como para también darle el visto bueno y que avance y no resulten perjudicadas sus provincias con algunos temas del presupuesto justamente federal en las próximas horas? Yo creo que algunos han logrado ya, algunos han acordado. Por eso, pero otros están ahí todavía que no se deciden, ¿no? No, no, bueno, por eso, este es el momento de pedir, digamos, no lo van a pedir. Por ejemplo, Cornejo obtuvo, hace poco le dieron vía verde para realizar obras por mil millones de pesos, de dólares. O sea, logró ayer, también logró Santiago del Estero, también Tucumán, una provincia peronista que juega claramente con Milley. Exacto. El gobernador Jaldo juega, sus diputados se han votado claramente. A mí lo que me contaron ayer es que ya tienen acordado, por ejemplo, el gobernador de Pasalacua, que es de Misiones, Jaldo, de hecho también el gobernador Jalil de Catamarca lo dijo públicamente que hay que apoyarlo, más allá que uno de sus senadoras va a votar en contra, dijo la ex gobernadora Corpachi. Sí, bueno, a ver, les queda el único problema que tiene ahora en el tema, ellos tendrían el problema en la dificultad de mi ganancia, porque ahí los gobernadores patagónicos dijeron que ellos están en contra, bueno, después yo creo que, por eso decía, yo creo que van a lograr finalmente, bueno, el gobierno, obviamente en la política hay que dar y ceder, ¿no? Totalmente. Bueno, y yo creo que van a terminar logrando eso, claro, van a terminar logrando eso, y en el momento los gobernadores pedí, y este dice, bueno, nosotros necesitamos plata para hacer esta sobra, bla, bla, bueno, y supongo yo que el gobierno va a ceder eso.